La Procuraduría General de la República dio a conocer ayer el listado de los magistrados que obtuvieron las calificaciones más altas en el concurso para ocupar las Procuradurías Generales de Cortes de Apelación, de Procuradurías Especializadas y de Procuradurías Fiscales de diferentes jurisdicciones del país. Por la provincia de Duarte fue designada Smiley Jamel Rodríguez. Cuestionamos a juristas de esta localidad sobre las expectativas ante esta nueva designación en sustitución del fiscal Reyes Victorio. Como abogado me siento satisfecho con la decisión que se ha tomado porque Smiley es una joven de carrera preparada, conocedora de la ley de modo que yo entiendo que va a encaminar los mejores destinos del proceso del Ministerio Público. Para mí, de manera particular, creo que ha sido una de las mejores escogencias de la República Dominicana. Tenemos una joven con un talento extraordinario. Una mujer que a pesar de su juventud, dedicada siempre a los más sanos intereses de la justicia y por ende de la sociedad misma que ella representa desde el puesto que ha desempeñado. La escogencia con relación a las nuevas titulares de la provincia de Duarte entendemos que es una escogencia buena que si bien es cierto que el magistrado Regis vino haciendo un trabajo excelente Marlin puede mejorar esa situación con relación al trato de los abogados y a enfrentar las situaciones en los cuarteles con el manejo de los expedientes. Entendemos que Marlin puede hacer un trabajo brillante, que fue una excelente escogencia por parte de la Procuraduría. Muy buena selección por parte de la Procuraduría, ya que Marlin es una de las mejores fiscales que tiene San Francisco de Macorí y yo desde que estaba estudiando Derecho, que venía aquí a ver audiencia, la veía a ella con muy buena capacidad. Para NTN, su noticiero regional, Joan Pauli.